Entonces, bueno, aquí estamos en el canal análogo y vamos a ver la diferencia. Ahorita háblame en este, este es el canal análogo. Ok, aquí estamos en el canal análogo y te platico que por lo menos ya tengo las llaves del laboratorio de uso múltiples porque de repente se empezó a poner como saludos a la doctora y como que no me quería permitir entrar y me hacía medias caras y me evadía. Entonces ya, este, pero por lo menos ya tengo las llaves, estamos en proceso para, este, pues poner en marcha lo del laboratorio de química. Cambio. Ok, enterado. Ahora cámbiate a digital. Ya estamos aquí en digital. A ver, vuélveme. Sígueme contando. Ok, ya estamos aquí en cáncer digital. Estoy contando porque de repente platicaba con la doctora al inicio y todo y como que de repente, sí, y ya de repente como que yo creo que se ponía saludosa, me hacía cara, me veía y no me quería saludar y todo. Y la otra vez tuve la necesidad de solicitar el laboratorio y se puso muy punky. Y entonces, pues, ni modo, no es un laboratorio. Y ya lo hice saber con Miguel Ángel y parece que iba a hablar con ella para que se ponga en marcha. ¿Todo bien? Ok, enterado. Oye, dime cómo escuchas el audio aquí. ¿Qué diferencia notaste entre el análogo y el digital? Aquí el digital se oye más fuerte, con un poquito mayor de definición, como más fuerte, es como más fuerte. Y el análogo, pues, como si estuviera hablando por teléfono, pero hoy no deja de escucharse bien. ¿Y el audio no escuchas como si fuera yo así medio robot, como metalizado o algo así extraño? Como así digitalizado el audio, como de un robotsito. No, no escucho como robotcito, para nada. Se escucha claro, medio gangocito, pero nada de robotcito. Ok, es igual que aquí. Sí, te escuchas como, sí, como gangosa. Como si estuviera gangoso el... Bueno, como si estuvieras gangosa. Con mocos, tienes mocos. A ver, cámbiate otra vez a análogo. Para escucharte sin lo gangoso. A ver, aquí háblame otra vez. Ya estoy aquí en digital, ¿qué? Sí, en análogo. Ok, aquí escucho además un poquito más de ruido de fondo. Deja apretado el micrófono. Hola, por aquí. Aunque ahorita no están pasando muchos coches, pero si escuchas algo de fondo de ruido. Muy poco, muy poco. Cámbiate otra vez a digital, por favor. Y dejas apretado el micrófono. A ver, vuelve a hablar y deja un lapso de silencio con el micrófono apretado. Ok, aquí. Aquí te hacemos tu prueba. Y ya luego un ratito me dejas porque apenas estaba el interno. Pero dijele, este... Ah, pues tú me marcaste por teléfono, ¿verdad? Estaría muy bien. Y ya lo tengo aquí apretado para que escuches el fondacho. Ok, pues prácticamente no se oye nada de ruido de fondo, ¿eh? Absolutamente nada. Bueno, entonces ya te dejo. Gracias. Y te veo en un ratito para llevarte las cosas. Para llevarte las cosas. Y dejo el radio ya encendido aquí en el digital, ¿sale? Cualquier cosa me llamas, yo aquí estoy. ¿Qué me pasa entonces al cáncer digital o estamos aquí en cáncer digital? Lo dejo en cáncer digital, ¿ok? Radio. Sí, 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 lo dejas aquí en esta frecuencia en el digital. ¿Sí me viste? ¿Me lo dejas aquí? Sí, ok, ok, cambio. Ah, ok, cambio y fuera. Bye.